El muchacho, el gala que hay, el muchacho fue que está, yo estoy casado con la mujer de él, la que era mujer de él, yo la tengo embarazada, y siempre para amenazando a uno, que va a matar uno y que va a cortar a uno y siempre. Ayer fue a la casa de la suegra, cuando va a la casa de la suegra comenzó a amenazar a uno y voy llegando a mi casa, que tengo prueba de eso, cuando voy llegando a mi casa, él viene y como con siete personas más, agarró y se metió contra mí con un coso, con un de tría. ¿Tú te ves perdido entonces? Yo le tiré la paso de arriba y vino, cuando le tiré la paso de arriba, me agarró por el pecho y me subió por aquí por el brazo. ¿Por lo que tú le tiraste una botella? Eso fue temprano, eso, porque él, porque él me agredió a mi primero. ¿Pero te acusan de desgranar el motor? Eso fue la comunidad. Ahí ve el abuso, fue la comunidad. Pero él dice que me pueda ver el niño, que tiene un niño con la mujer. Sí, ella te lo mantiene. ¿Qué es cierto de una arma de fuego que tú le sacaste? ¿Eh? ¿Qué es cierto de una arma de fuego? Que tú no entraste activa. Yo no le saqué, fue él el que me dio a mi diferencia, que los videos están ahí, en el colmado del gallo. ¿Qué tú le pides a la autoridad? Que se resuelva bien el caso. ¿Tú eres inocente entonces? Claro que soy inocente y tengo pruebas. Él dice que tengo por su vida, que tú lo matas. Pero que para amenazarles él, no soy yo. ¿Y qué pasa? ¿Le lleva interés a la mujer todavía? Claro, que él siempre para enamorarme, tengo pruebas contundentes sobre eso. Él dice que no, que no le lleva interés. Pero las pruebas están ahí, yo tengo en el teléfono mío. ¿Y qué tiempo tiene tu abuela? Un año. ¿Qué tipo de pruebas tienes contra él? Que yo tengo nota de voz y todas esas cosas. ¿Él la sigue enamorando? Sí, y me está retirando a mí también, que me va a cortar siempre. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Eh? ¿Dónde ocurrió eso? En Camino al Medio, Bajo San Antonio. ¿Es cierto que le ha visto una pedra a un niño? Que anda con un diagnóstico médico. Yo no me hizo mentira. Yo no le tiré una sola pedra a él, fue para que no me sirviera, que me quiera cortar. ¿Cómo yo voy a despedir a la niña? ¿Es la primera vez que no se le ha hecho el jefe? No, porque otra vez pasó también y él me tiró también con un cuchillo y pues la mujer no me cortó porque yo estaba descuidado. Que yo fui a llevar a la niña y agarró y me laigó un botellazo con la niña arriba durmiendo y yo le fui a su casa a decirle por qué y me agarró y me laigó con la niña. ¿En busca de qué? Porque si va y me ha pasado algo a mi hija. ¿Pero quién es él? Ahí le dicen la báibula. ¿Cómo? La báibula le dicen. ¿Y qué es el tuyo? Nada. ¿Pero que tú fuiste llamar a la niña, ¿dónde quién? El de la mamá y él está casado con la que es la mamá. Ah, bueno, él es el actual pareja de tu hija. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en esa discusión? Explícame por qué fue. Yo no sé por qué fue, porque yo estaba arriba del motor con la niña y ella agarró y me laigó una botella. Cuando él me laigó la botella, yo fui para su casa a preguntarle con otro niño chiquitico, a preguntarle por qué ella agarró y hizo eso. Y lo que agarró, que le agarró una piedra y me la tiró. Después agarró y buscó una pistola. ¿Y tú estás celoso contigo todavía? Yo no sé si estás celoso, porque yo no llevo nada con ella y yo creo que lo único que yo estoy es con mi hija. Solamente. ¿Y aparte de eso, qué más te hizo él? El motor lo desbarató, el motor le entró a machetazo. ¿Y dice que tú todavía estás enamorado? No, yo no tengo que estar enamorado porque yo estaba hasta casado. Y entonces, ¿qué pasó luego de eso? ¿Qué te dijo él? Nada, él no me dijo nada. Él lo que hasta me amenazaba. ¿Amenazaba? ¿Qué te decía? Que me iba a matar y que me veía. Ese momento cuando él te rompió el motor, ¿dónde fue tu estafa? Yo me mandé con el hermano mío, con el que estaba ahí, el otro, con Michael. ¿Y dónde fue eso entonces? Vista y Valle. ¿Tú temes que te suceda algo? Sí, yo temo que me suceda algo, porque ellos están aimados y yo desaimados. ¿Cómo que se llama aquel agresor tuyo? La válvula. ¿La válvula? ¿Qué tú le pides entonces a la válvula? Que me acerque lo mío, me comprimo todo y que se resuelva el caso.